Saludos pues, el corridazo del Néstor, sus amigos Los de Lerian Saludos por acá, como no, a la familia Silva Para Cris y para Luis, un saludazo, como no, en especial Dice más o menos así, ahí le va Soy del cartel sinaloense, me navego en Cullacán Arriba de un urus roja, me paseo por la ciudad Siempre he bajado a una corta Por si la llego a ocupar Desde chico yo soñaba, con varios carros tener Ahora gracias a la mafia, ese sueño lo logré La oficina está repleta De carros que quería ayer Ya tengo tiempo en lo mismo Y ahora traigo un gential A la orden de los menores Ni ni me dicen por ahí Néstor Isidro, mi nombre Soy 100% Guzmán Saludos con Pajaciel Y a todos los equipos Para el que no me conoce De pensar que estoy viejo La verdad si estoy chaval Para el power que manejo No más que quede algo claro Que yo de nadie me dejo Por el patrón Por el patrón doy la vida Él me enseñó a trabajar Siempre sé de pistolero Pero quise progresar Hoy disfruto grande lujo Que lo cualquiera se da La sierra supercargada Cuatro puertas de un acel Y atrás toda la plebada Y el veintitantos también Y el pique me acompaña Para lo que haya que hacer